As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat, cocineos y cocineas, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya vuelta a la normalidad, vídeos los tengo todos actualizados, tengo un vídeo retrasado, hoy es sábado, llegamos, sabéis que llegamos antes de ayer, ayer yo traigo mi hija, tengo que ir a Granada a recoger los niños, sabéis que ellos donde viven, en el pueblecito de Toledo, donde ellos estaban, está todo inundado, las tuberías generales del agua, os ha roto la traída del agua general, están intentando arreglarlo, no tienen agua, vienen los caminos que os comenté a traer agua no potable para los baños, para tirar las cisternas, y el agua potable para beber, porque están cinco litros, bueno, los que le tengan que dar. Es complicada la situación, el colegio está totalmente destrozado, bueno, todo, horrible, una ruina total y absoluta. Entonces, decidieron, y yo les dije que no hay ningún problema, que si podían traer los niños, entonces los pequeñinos, los diablillos que siempre escucháis por los vídeos, estar aquí conmigo, van a estar hasta que se solucione el problema, ahora ya son mucho más independientes, de hecho os comento, que cuando les dije que vamos a salir para el parque, puse la ropa, cada uno se ha vestido solo, uno tiene tres años, ella va a hacer cuatro ahora en septiembre, me da mucha penita, porque no está su madre para el cumple, pero bueno, se lo voy a celebrar, por supuesto que se lo voy a celebrar. Entonces, se vistieron, como os estoy diciendo, se pusieron el pantalón, ya no tienen pañales, ojo, están limpios de todo, se pusieron el pantalón, su camisa, sus playeros, bueno, son autosuficientes. Y bueno, pues ahora son las dos de la tarde ya, entonces me los he traído al parque, porque me han desayuno tarde, tengo la comida lista, por cierto, pero, ay, es que me pesa la mano porque no traje el palo selfie, coger el móvil, así no puedo, ah, no me pesa. Entonces, luego cuando vayamos ya comemos, porque mandé a mi marido y a mi hijo Hassan, que está aquí con nosotros para que fueran al Mercadona a hacerme compra, porque a ellos les gustan los zumitos y tonperías de ellos, ya sabéis, cositas para tenerlos ahí, para todas sus cositas. Entonces fueron, yo me vine al parque, me compré un café para traer, que es, esta es, para mí es la mejor marca del mundo, Oquendo, y hay otra que también tomo, como se llama, ay, no me acuerdo el nombre, lo he puesto muchas veces a los cafés. Es muy rica, muy rica, la compraba, antes eran, con menos una chica de Venezuela, los que están en la cafetería hacen un café muy rico, aunque es de aquí, es de Oquendo, que todo el café no es de España, por supuesto, ya lo sabéis, pero es muy rico, la marca está Oquendo. Entonces, pues nada, mi nieta está ahí, subiendo al Tobán, el otro está en el Columbia, está jugando con ellos, ahora me he sentado, me he terminado el café, y digo, bueno, voy a haceros un pequeño vídeo. La verdad que el viaje que he hecho a Turquía ha sido inolvidable, vuelvo a repetir que he superado muchos retos que en mi vida pensé que podría hacerlo con los años que tengo, estoy muy orgullosa, muy feliz, muy contenta, de haber tenido a mi yerno que ahí me ha estado apoyando, llevándome a todos los sitios, quitándome los miedos, porque temblaba en muchos sitios, muy, 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 los tenía vuestros aquí, pero al final lo he conseguido, eso es de agradecer. Me he divertido muchísimo, me lo he pasado muy bien, hemos hecho una medida de muchos, muchos, muchos kilómetros igual, 20 kilómetros al día nos hacíamos, por ahí, pero menos lo hemos hecho. Fijaros que nosotros salimos de casa a las 11 y media del hotel y volvíamos a la una de la madrugada. A las 12 y 5 cogíamos el último tranvía y llamamos tranquilamente, paramos, reímos, luego en el chavis y las habitas, jiji, jaja, me daba una ducha para relajarme porque teníamos pies con cubotas. Nos metíamos en la cama y al día siguiente yo, a las 8 y media subía al comedor, ellos subían un poco más tarde, a veces no. Y ha sido, de verdad, he comprado muchísimas cosas, bolsos de Michael Kors, la camisa esta verde tan bonita que tengo, que es súper cómoda, me he comprado más cositas, playeros de Guess, me he comprado unos playeros de Guess, Gucci, algo, no sé cómo serán de cómo, me lo probé, estaba bien, pero bueno, para salir un día con ellos, no para caminar, porque para caminar uso los New Balance, porque son un regalo de mi hija y de mi nuera, mi nuera estuvo en casa, entonces yo me fui cuidando a mi marido y a mi hermanita, me dejaron todo recogido, todo limpio, ella tuvo que marchar, porque los niños ya tenían cole, el niño empezó a la guardia, la niña empieza el lunes al cole, entonces nada, y mi hijo se quedó porque mi marido tenía que hacer gestiones, y lo llevaré en el coche, ¿sabes? Entonces ha sido fantástico, y todo ha sido genial, entonces bueno, pues nada, ahora empezaré a subir vídeos de cositas, quiero hacer directos también, hacerlo con directo, y bueno, pues ahí estoy, espero que me sigáis viendo, aunque no tengo muchas visualizaciones, pero bueno, como yo digo, yo hago lo que me gusta, me disfruto, me encanta, disfruto hablando con vosotros, contando mis cosas, y ya está, no molesta a nadie, no hago daño a nadie, hay gente que le puede gustar mis vídeos, hay gente que no le puede gustar, parece mucho contenido, y muchos canales, y cada uno va, donde quiere y donde le gusta, y yo estoy de acuerdo totalmente, y nada, solamente deciros eso, muchísimas gracias a todos los que, habéis visto mis vídeos, a los que estáis ahí apoyándome, infinitamente gracias, y como siempre digo, sin vosotros esto no sería posible, me tendréis que disculpar, porque cuando empiezo a hacer vídeos, mis nietos se oirán por ahí, y pa, 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 o sea, ahí veis el cachón de ella, pero bueno, voy a seguir haciendo ruta, aunque ya me he despedido, sigo hablando, voy a seguir haciendo ruta, por ejemplo, como tengo el coche gemelar de los niños, pues tenemos aquí una tarjeta, que nos vale para cualquier tipo de tren, de cualquier línea, ya sea la estrecha, o sea la aviancha, entonces me iré, por pueblos de Asturias con ellos, me llevo la comida, o como por ahí, y hago porque el día 16, me parece, bueno, no sé si el martes o el miércoles, tengo cita con el médico de la rodilla, y tengo cita con mi médico de cabecera, que la cambié, porque no estaba muy a gusto con la que tenía, me tocó una señora, que es una maravilla, una maravilla la tiene mi marido, le dije que por favor, para que conseguir bajar el peso, porque he engordado otra vez, no sé si retención de líquido, de que, mira que caminaba, y tampoco es que comía, no comía porquerías, pero, si es verdad que no estoy como yo quisiera, y me ha dicho que se quemaba, en un plan para adelgazar, en un programa, y eso, no hay palabras para agradecer a esta doctora, así que nada, tengo que ir, y ya os iré contando, porque van las cosas, pero de momento estoy muy contenta, por eso digo que salir con los niños, llevaré la comida hecha, ellos comen cualquier cosa, porque comen de todo, entonces llevo la comida, vamos a pueblos, conocemos pueblos, ellos juegan, corretean, y hacemos viajes culturales también con ellos, para que vean que existen cositas bonitas, y ya está, hasta que tengan que volver a su pueblo de Toledo, así que nada, ahora sí me despido, un beso, gracias por estar ahí, de verdad, no hay palabras, ni cariño, es indescriptible, el apoyo que tengo de vosotros, a veces hay gente que no le gusta lo que yo digo, lo que uno hace, pero bueno, a la gente que le gusta, se lo agradezco infinitamente, ¿vale? Un besito muy fuerte, bye, bye, salame. y, 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 ¡Gracias!